Buenas tardes, ya son las 7.05 y otra vez nos pasamos por Casas Amelo. Hoy vamos a cocinar una excelente receta, de esta que tenemos que tener todo apuntado en la libreta de las recetas, porque vamos a hacer unas láminas de pasta sin gluten y lo haremos desde el arroz integrado. Vamos. Entonces, como hemos dicho en este día, tenemos que preparar nuestro arroz integrado. Perfetto. Que cuando está listo, está hecho así. Lo importante es que se ve que no tiene nunca de agua. Perfetto. Esto es, hola Nieves, hola. Esta es el arroz tal cual, como lo hemos cocido, que lo hemos puesto hoy en Stories. Perfetto. ¿Lo ves? Que todo el almidón del arroz integral está aquí, al interior, porque se chifó toda el agua. Se ve como que está Pegasus, efectivamente. Perfetto. Ahora la vamos a poner en la batidora o una batidora de brazo o una batidora. Y vamos a hacer nuestra base de la masa de la pasta. Perfetto. Pues nosotros la vamos a batir con la batidora. Si está demasiado dura. Vamos a añadir un poquito de aceite de oliva. Perfetto. Si. Solo si lo necesitamos. Y ahora sí, si la batidora no consigue llegar a una crema. Podemos ayudarnos con un poquito de aceite de oliva extraverga. Perfetto. Nos ayudamos con aceite. Casi está. Ponemos un poquito, poco, poco, poco de aceite de oliva. Pochísimo. Esto será una cucharadita, porque la botella de aceite que usamos nosotros... Si. Tampoco, eh. Perfetto. Ok. Es súper densa y pegasosa, vamos. Es el pegamento de nuestra pasta, me imagino. Esas. Es lo que le dará la consistencia. Doscientos gramos, más o menos, de crema de arroz. Exacto. Ahora, aquí tenemos los doscientos gramos de nuestra cremita de arroz. Ajá. Y ahora vamos a poner... Empezamos con... Aquí tenemos harina de arroz y harina de maíz. Perfecto. Harina de arroz y harina de maíz listas para nuestra pasta. Perfecto. Ahora le ponemos 50 gramos de harina de arroz y le damos la vuelta. Hola a todas las personas que se han incorporado ahora. Ahora le ponemos 50 gramos de harina de maíz. Perfecto. Ahora, no voy a poner sal porque el sal lo hemos puesto en el arroz. Cuando debemos cocinar. Entonces ahora vamos a añadir 20 gramos más de harina de maíz. Entonces añadimos 20 gramos más de harina de maíz. En total están 70 gramos de harina de maíz. 70 gramos de harina de maíz. Y... 50 gramos de harina de arroz. 50 gramos de harina de arroz. 200 gramos de cremita de arroz integral. Perfecto. Ok. Perfecto. Y cuando está así, voy con la mano a ver si la masa está lista. Muy bien. Tiene que ser mórbida, pero no tiene que pegarse. Vamos a trabajar un poco. Es bastante pegajosa, Diego, porque es muy top, digamos. Él practica muy bien esto de hacer la masa, pero... Luego intentaré yo tener una para que esté más abajo de vuestros niveles, para que veamos cómo se porta, ¿vale? Porque Diego lo hace simple muchas veces, pero no lo sé, no lo sé. Vamos viendo, vamos viendo. Claro, mi amor. Entonces la misma masa como está... ¿Lo ve? Ahora, con la mano limpia se ve muy bien, ¿no? ¿Lo ve? En los supermercados esta mezcla de harina sin gluten para hacer pasta, al final dentro llevan un montón de porquería, y todas estas porquerías se transforman en azúcar, por lo cual no hay que pedirle mucho, 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 mucho a nosotros, ¿vale? No, no, en absoluto. Eso es lo que me gustaba hacer, una cosa que... Cuando empieza por sus inventos, tenéis que saber, empieza por lo que más los apasiona. Es por este motivo que le sale la cosa. Sí. La harina pan. La harina pan es la harina por hacer arepa, que es una harina precocida. Sí. Como lo de antes. Lo puede utilizar, pero me gustaría no utilizar este tipo de harina. Digamos que la harina de maíz nosotros la conseguimos en el hervorario. Nosotros solemos utilizar... Pero se puede utilizar otra, ¿eh? Se puede utilizar esta que tú me dices antes. Tenemos estas. Esta que hemos utilizado hoy la harina de arroz del Dino. Que raro, Diego, que no ha morido todo el arroz. No, porque me gustaba que cada uno podía encontrar los su ingredientes, porque es verdad que sale muy bien. Ah, vale, vale, vale. Para que sea más o menos igual para todo. Y, prendemos un trocito de nuestra masa. Bueno, ya hemos descubierto que no hay iperdinas solamente de Canarias. Efectivamente. Cuando vamos, dices tú, supermercado de Canarias. Vamos a hacer nuestra bolita. Así. ¿Y tú qué haces, Barbie? Yo mira. No digo nada, vamos. Bueno, chicas. Coger gafas vale para seguir viendo esto. ¿Lo ves? ¿Qué tiene la medida de esta? ¿Lo ves, mi amor? Mira, mira, mira qué perfección. Perfeziona la medida, ¿eh? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Mira cómo se va a piegar muy bien. ¿Ves? Sí, sí. ¿Lo ves? Oh, es como esta. Y ahora seguimos hacia adelante. Ahora seguimos adelante una otra y la ponemos aquí arriba. Y hacia adelante. Ok, aquí hay harina por favor. Por lo cual no tendría que pegarse, ¿no? Va poco a poco. Perfecto. Poco a poco. Muy bueno. Ahora ponemos un poquito más diadito. Ahí se me pega. No, no. Un poquito más diadito. Perfecto. Y si se pega la vamos a amasar otra vez. No pasa nada. Así. No pasa nada. 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 Cuando estén listos, ponemos aquí. Cuando estén listos, ponemos aquí. Si está demasiado grande, tu vas a amasarla. No pasa nada. Necesito un cuchillo limpio. No pasa nada. No pasa nada. Ah, sí. Perfecto. Ah, sí. Y esta la reutilizamos, ¿no? Claro. si si ok va a ver si tiene elasticidad si como era? con tu papelito ah si, perfecto si si, muy bien y cuando tu la doblas no tiene que pegarse la pongo aquí arriba y hago otra y hago otra si la veo, perdona no no, solo que voy a ponerle al compilatore ahora puedes hablar cuánto quieres mi amor así mismo digamos lo compilamos así mismo lo compilamos y cuando lo necesitamos lo sacamos entonces yo creo que mañana pasado mañana cuando haremos lasagna lo ponemos en stories muy bien, ahora puedes hablar cuánto quieres mi amor hablo, 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 hablo hablo muchísimo pues tengo todavía las manos con las harinas habéis entendido la receta os ha gustado tenéis alguna preguntita más pues ya sabéis que si tenéis pregunta ahora la vais pasando y le vamos contestando y si no, si os sale pregunta o duda mientras estáis preparando vuestra pasta o en otro momento siempre estamos a disposición y que mañana subimos el video a Youtube por supuesto por lo cual podéis ir allá a echarle un ojo pues Instagram ahora me va a cortar la cabeza porque ya es mucho tiempo que hablo por lo cual por lo cual ya sabéis si estamos nos vais mandando pulgaritos así y un abrazo muy muy fuerte y gracias, gracias, gracias por hacernos compañía super, super importante para nosotros gracias a vosotros familia me voy a lavar la mano que yo quedarme así no me gusta mucho besos y y y y y y